Bienvenidos, bueno creo que el tema importante es el diagnóstico, este informe preliminar de la empresa noruega sobre la línea 12 del metro que destaca problemas estructurales desde el inicio de la obra, yo creo que esto es uno de los temas importantes habrá que ver si hubo también problemas de mantenimiento como sugieren otras administraciones de la capital mexicana o problemas después del sismo de septiembre de 2017, lo cierto es que teniendo ya problemas estructurales como está siendo demostrado pues estamos ante un escenario bastante complicado, habrá que ver cómo se pasa esto a las responsabilidades porque definitivamente hay responsabilidades por la muerte de 26 personas tras el colapso de esta línea 12 del metro vaya que nos ha salido cara en pérdidas humanas y también económicamente, una línea que costó muchísimos millones de pesos y que costó mucho de mantenimiento y ahora con todo esto pues a ver si es operable porque tendrá que hacerse un análisis como ya fue encargado a una comisión de especialistas por parte del gobierno de la capital mexicana para que analicen si estos problemas están a lo largo y ancho de toda la obra, lo cual es muy posible no creo que solamente este tramo tenía algunos problemas de pernos, parece que es un problema estructural y eso nos está saliendo muy caro, ya nos salió muy caro a los mexicanos bueno, creo que hay que seguir con ese tema muy puntualmente veamos qué dicen los demás informes además el que está haciendo la Fiscalía de Justicia de la capital mexicana muy posiblemente si son serios pues serán coincidentes seguiremos en ese tema sin duda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!